Con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 22 de octubre de las becas de comedor escolar, San Sebastián de los Reyes ha completado la puesta en marcha de los tres nuevos tramos de prestaciones con las que el municipio ha ampliado el plan Sanse te Ayuda. Con ello, este plan de contingencia destinado a paliar los efectos de la pandemia COVID-19 ha añadido 300.000 euros de ayudas dirigidas a trabajadores por cuenta ajena que estén en situación de ERTE-OR, 75.000 euros de ayudas para libros de texto y material escolar y otros 300.000 euros en becas de comedor escolar. Tres tipos de ayudas que se pueden solicitar hasta la primera semana de noviembre. Se trata de un tramo de ayudas que está focalizado a fundamentalmente dos perfiles de ciudadanos, dos perfiles de personas en nuestro municipio. Por un lado las familias, por otro lado los trabajadores por cuenta ajena. El objetivo es poner en manos de los vecinos la cantidad de 675.000 euros en ayudas directas. En concreto los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena que se hayan visto afectados por un expediente de regulación temporal de empleo o por un expediente de regulación de empleo, pueden solicitar ayudas consistentes en transferencias únicas de 500 euros para cada trabajador. En segundo lugar, para favorecer la igualdad de oportunidades educativas para el presente curso escolar, el ayuntamiento ha ampliado las ayudas escolares para la adquisición de libros de texto, material curricular y escolar de segundo ciclo de educación infantil, de bachillerato, formación profesional de grado medio y también para la adquisición de material escolar de educación primaria, secundaria obligatoria y educación especial. En tercer lugar, becas de comedor escolar por un importe de 300.000 euros que se distribuirán en ayudas individuales de 300 euros para alumnado empadronado en San Sebastián de los Reyes que esté cursando segundo ciclo de educación infantil o los distintos cursos de educación primaria, tanto en colegios públicos como en concertados. Es, como digo, un primer tramo de este programa de ayudas sanse de ayuda que tiene un montante económico total de 6.800.000 euros y este primer tramo de ayudas pues tiene una valoración de 675.000 euros y progresivamente pues iremos poniendo en marcha sucesivas ayudas para parear estos efectos. Toda la información sobre estas y otras partidas del plan de contingencia Sanse Teayuda se pueden consultar en sanse teayuda.org o en el teléfono 916530163.